El muro tiene un valor de más de 766 mil quetzales y se ejecutará en 90 días hábiles, lo que beneficiará a los vecinos de la colonia Jardines de Lunapú y la guardianía Elato de la ciudad colonial. La obra en sí consiste en la construcción de un muro de concreto armado, un relleno estructural controlado y la reposición de calle, y esto con la finalidad de poder reparar la calle con este daño que aqueja a estos vecinos. Algunos vecinos calificaron de oportuno la ejecución de la obra, pero exigieron a las autoridades municipales otro tipo de obras que beneficien al municipio. Lo importante es que se empiece a reactivar con las obras, pero la antigua necesita otro tipo de obras, estos son chapuces, necesitamos obras reales que beneficien a la población y que sea para que el turista se pueda sentir más a gusto. Otros vecinos reclamaron la presencia de la alcaldesa Susana Asencio a la inauguración de la obra y la ejecución de más proyectos. Por una Guatemala en Paz, Julio Sicán.